Bueno, vayamos al tema del ex presidente Fujimori. De acuerdo a las noticias que vemos, ha sido nuevamente hospitalizado, dice, por una pérdida de fuerza muscular en las piernas. Usted que es un médico y que entiendo ha estado ayer, seguramente examinándolo, ¿cuál es su situación? Sí, realmente nosotros asistimos ya con muchísimo sentimiento, con muchísima pena a lo que le pasa al ex presidente, ¿no? El día sábado lo habíamos hospitalizado, hicimos una visita al INEM de la manera más discreta, pero salió en uno de los medios de comunicación, en los cuales, como consecuencia de esta pérdida de sensibilidad y de fuerza en las piernas, se acordó realizarle exámenes en profundidad. Se hicieron resonancias, ahí se vieron algunas imágenes que lógicamente se pretendían descartar de la enfermedad de fondo y así ha sido. Y hay unos compromisos de los cuerpos vertebrales y de los discos que vienen generando una situación inflamatoria que manifiesta a través de esta pérdida tanto de fuerza como de sensibilidad en las piernas y que está siendo tratado. Pero de acuerdo, digamos, al reporte último, ¿cuál sería el diagnóstico que podría, digamos, sustentar una petición de indulto como ya lo ha dejado entrever la excandidata Keiko Fujimori? Bueno, como médico, bueno, tiene un cortejo sintomático de patologías en una persona de 73 años que sí amerita tener un indulto humanitario. Eso sumado a los seis años que ya lleva de prisión, ¿no? Bueno, él tiene cuatro intervenciones del cáncer de la lengua. Tiene los problemas circulatorios, que lo hemos visto en el juicio. Él asistía en pantuflas porque había un crecimiento en el volumen de las piernas como consecuencia de un déficit circulatorio. La hipertensión arterial, el quiste del páncreas, los cálculos renales, la gastritis erosiva severa que tuvo, el problema de la depresión severa que también está en tratamiento. Entonces, todo este conjunto de patologías en una persona de 73 años han deteriorado seriamente su salud. Ahora, varios miembros del oficialismo, incluso el propio padre del presidente, que estará aquí en unos instantes, se han manifestado a favor de que el expresidente Fujimori se vaya a su casa. ¿Qué faltaría para que ustedes, digamos, se terminen de animar a solicitar un indulto? Que el mismo presidente evalúe esta situación. Que el mismo presidente Fujimori evalúe esta situación, ¿no? Todo pasa por el consentimiento de quien adolece las enfermedades, ¿no es así? Entonces, nosotros creemos que si reúne las condiciones, tiene que estar convencido él y la familia. Y él ha dicho que no. Ha insistido en que no quiere ser perdonado. Bueno, de momento estamos en esa situación. Esperemos que él pueda cambiar de... Que él pueda tener un giro en cuanto a su posición primigenia, ¿no? ¿Y cuán posible es legalmente que la familia solicite un indulto que el reo no quiere? Es decir, ¿un preso puede ser perdonado a petición de sus familiares, aunque él se resista? Bueno, a final de cuentas es una gracia presidencial, ¿no? El indulto humanitario es una gracia presidencial. Pero que debe ser pedida por el preso. Y evaluada por un equipo que está dentro del Ministerio de Justicia. Pero, reitero, no ha terminado de evaluarlo. Y estamos en una espera, ¿no? Pero si el Presidente de la República tiene, puede conceder esa gracia. Ok, pero entonces, Alberto Fujimori está, digamos, cerrado, entercado, en que no quiere que Humala lo perdone. ¿Esta es la situación? No hace una posición singular con determinado Presidente o con determinadas autoridades. Quizás la posición singular es de él, ¿no? Entonces él no termina de evaluar esta posición.